La exministra francesa de Cultura, Adrio Azolay, fue elegida oficialmente como nueva directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Azolay, la única candidata finalista a la elección, fue elegida por 131 votos a favor y 19 en contra por el Consejo Ejecutivo de la organización con sede en París, Francia. Previamente, el pasado 13 de octubre, Azolay se había impuesto luego de seis votaciones al candidato de Qatar, Hamad Ben Abdelaziz Al-Khawwari. Adrio Azolay, de 45 años de edad, sucederá la búlgara Irina Bokova, la primera mujer que dirigió la UNESCO en la historia de la organización y que dejará el cargo oficialmente el próximo 15 de noviembre. La exministra francesa de Cultura iniciará su mandato en un difícil momento para la organización, luego de que Estados Unidos e Israel comunicaran su retirada como miembros del pleno derecho de la UNESCO. Al conocer su victoria, el presidente francés Emmanuel Macron felicitó a Azolay y afirmó en un mensaje que confía plenamente en ella para asumir misiones esenciales frente a los desafíos de nuestro tiempo, el acceso de todos a la educación, a la cultura y a la ciencia y la conservación del patrimonio. Notimex.